¿Qué pasa con el presidente Biden? Las elecciones del midterm. ¿Qué puede hacer el presidente Biden en estas circunstancias? Vamos hasta Washington. Ahí está Rafael Salido de La Voz de América. Rafael, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, César. Buenos días. ¿Qué tan comprometido está el presidente Biden en este momento? Está en una situación compleja. Está en el centro de una tormenta perfecta prácticamente. Se encuentra en un país muy polarizado, que era muy difícil estarse adelante con su gran promesa, que era unificarlo. Está comprobando que es más difícil de lo que él esperaba, quizás. Y a eso se le está juntando que, bueno, no termina. Hay una serie de crisis mundiales que no están tanto en su poder. El poder hacer gran cosa. Pero no por ello los votantes le señalan menos. Y la guerra de Ucrania ahora mismo es seguramente lo que tiene más foco. Pero se le critica mucho cómo no se ha avanzado con la pandemia tanto como se esperaba, quizás. La gente esperaba a estas alturas ya haberla dejado completamente atrás. No es así. Los precios están subiendo, en parte por la pandemia, también por la crisis en Ucrania. Y aquí el IPC está alcanzando niveles históricos, altos como no se veía en décadas. Con lo cual es una de las grandes preocupaciones. Está por ver si efectivamente Biden, que lo está intentando, está centrándose mucho ahora en Ucrania, en recuperar ese liderazgo, que siempre es bueno hablar de política internacional hasta cierto punto si no quieren mirar los problemas que tienes en casa. Pero le está faltando mucho, la verdad. Y hay muchas voces que están pidiendo en el Partido Demócrata que hay que hablar más de lo que le importa a la gente realmente, que es la pandemia y el IPC. A ver, el presidente ha tenido que ir postergando, en parte por divisiones dentro de su propio partido, en parte por la dificultad parlamentaria que tiene, pero ha tenido que ir postergando las grandes decisiones presupuestarias sobre estos macros presupuestos de miles de millones de dólares. Volverán a discutirse esos presupuestos, tengo entendido ahora en el Capitolio. ¿Qué nos puedes decir, Rafael? ¿Qué puede surgir allí? Se ha perdido mucho el ímpetu inicial, al principio de la presidencia, hace cosa de un año, sí consiguió sacar paquetes económicos importantes para hacer frente al COVID, al presupuesto incluso, pero es cierto que desde entonces se ha visto, se está dando contra un muro, principalmente un muro que se encuentra efectivamente en su partido. Hay que recordar que, aunque los demócratas tienen una cierta ventaja en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, en el Senado están 50-50, están partes iguales, con la vicepresidenta Kamala Harris teniendo el voto de desempate, pero eso implica que cada presupuesto, cada decisión que presenta el Gobierno, no representan los demócratas, necesita que estén todos a bordo, ya que a día de hoy es muy difícil contar con el apoyo de alguien de la oposición, porque incluso si alguien de la oposición se posiciona o apoya una medida del Gobierno, va a ser mucho la crítica que va a recibir por parte de su partido. Por lo tanto, Biden, el presidente Biden, necesita más que nada unificar su partido y es un partido que hay que tener en cuenta que lo mismo tiene gente muy moderada de centro, que gente que está pidiendo una pequeña revolución en este país, no tanto como una revolución socialista ni mucho menos, pero sí una serie de cambios, una cierta red social que es tan habitual en otros países, no hace falta irse a Venezuela, ni mucho menos precisamente, pero entre las dos cosas no terminan de casar, entre los moderados que no terminan de ver ese salto a la red social y los radicales que no quieren cejar y ven esta una oportunidad, pues es muy complicado. Y una última pregunta, una última consideración. El presidente Biden es un presidente de edad avanzada, de hecho es el presidente de mayor edad que ha llegado a la Casa Blanca y esta vida de tanta presión parece que le ha resentido, se ve agotado, no es fácil tener ese puesto, ese cargo de responsabilidades a esa edad. ¿Se ha comentado de eso al respecto en Washington? Sí, se ha comentado. Es un cargo muy exigente, no es fácil para una persona, Biden tiene ya 79 años, no sería fácil para una persona de 40 tampoco ese ritmo, muy complicado, ya se especuló mucho con su edad, se veía como un problema hace dos años cuando las elecciones, ahora preocupa, ha tenido un par de momentos en los que se ha podido ver un poco perdido, no se sabe si es porque efectivamente su capacidad se esté deteriorando, o simplemente esté agotado, o simplemente es un despiste que nos puede pasar a todos. Sí que hay una cierta preocupación, sí que hay un cierto alivio también en pensar que aparentemente el gran oponente de Biden en las urnas podría volver a ser Donald Trump, que tampoco es precisamente un joven, cuatro años más joven, tiene ahora 76, creo recordar. Entonces, bueno, y lo último que se ha sabido, porque sí que está habiendo alguna voz por el Capitolio que reclama que igual que hay edad mínima para ser presidente, a lo mejor debería haber una edad máxima, pero es muy complicado que eso pase en un Capitolio en el cual los legisladores, muchos de ellos, sobrepasan los años fácilmente. Y lo último que se ha sabido es que parece ser que Biden sí le ha confirmado al expresidente Obama que su intención es volver a presentarse dentro de dos años, entonces, bueno, pues no parece que a él por lo menos la edad le preocupe Ya veo. Demasiado. Rafael, Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, como siempre, César. Muchísimas gracias a vosotros. Rafael Salido de La Voz de América desde Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.